Buen día para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana. Crece la preocupación, no solo en Ituyangó, que es donde estamos ahora, sino en los jardines de infantes, porque un caso más, y este les puedo asegurar que es más grave que el que tratamos la semana pasada, por un montón de cuestiones que ahora les vamos a contar. Buen día, Sandra. Hola, Pollo, buen día para todos. Se trata de un profesor de música, por ahora tenemos que decir señalado, porque la verdad es que todo esto recién comienza, recién se están presentando las denuncias, recién se están pidiendo explicaciones en las autoridades de este jardín. Los datos que hay los dieron los chicos. Hablan del tiburón, hablan de lengua a lengua, y hablan de juegos que no son prácticas habituales en las casas. Entonces, cuando las mamás empezaron a notar que el nene pasaba la lengua por la cara del hermanito, o que le pasaba la lengua en la cara del papá, ahí empezaron a llamarles la atención los comportamientos, comportamientos que en casa no son prácticas habituales. Con lo cual, ahí empezó la charla entre padres, ahí empezaron a averiguar si a otros les pasaba, y ahí empezó la indignación y la preocupación. Los nenes contaban, cuando no eran involucrados en todo esto, sí, pero no era en mi sala, mamá, el profe lo lleva a la otra sala. Datos sueltos, datos sueltos que por ahora empiezan a construir un rompecabezas, que por supuesto es materia de investigación, pero que es gravísimo apoyo. A medida que sepamos y que vamos conociendo algunos detalles, es cada vez más grave. Prepará información, Marote, pero me quiero ir con Santi, que está ahí. Santi, buen día. Buen día, Pollo, buen día, chicos. Así es, estamos en Ituzangó, en la puerta del Jardín de Infantes número 909. Tengo información de último momento que tiene que ver con lo siguiente. En estos momentos está la inspectora de la provincia de Buenos Aires tomando declaraciones y hablando con los docentes y con los directivos, con la directora y con la vice-directora de este Jardín de Infantes, tomando nota de todo lo que sucedió y de la denuncia que se hizo el domingo de los abusos en este Jardín de Infantes. Y son tres los docentes que han sido desplazados de este jardín hasta que se sepa qué fue lo que pasó en este caso, que está como presunción de abuso por este momento. Por ese motivo está la justicia ya investigando y, como decía recién, la inspectora tomando declaraciones en este momento. Son la maestra de sala, de la sala de 4 y 5 años, el profesor de música, que está señalado en la denuncia de nombre Diego, y también la profesora de gimnasia. O sea, tres personas, tres docentes, que trabajaban, dos de ellos, la salita de grado y el profe de música, hace más de 5 años en este colegio, y también la profesora de gimnasia, desplazados hasta que se sepa, y se sepa cómo continúa este caso de la denuncia que hicieron los padres, por lo que ustedes contaban recién que los chicos contaban de estos abusos en este Jardín de Infantes. Es gravísimo esto, porque se dan cuenta la cantidad de gente que hay involucrada, porque acá ya estamos hablando de cierta complicidad, ¿no, Gastón? A ver, la maestra de sala, déjame poner un paréntesis, y hay que ver la investigación cómo continúa. La maestra de sala es desplazada, ¿por qué? En los jardines de infantes, jardín maternal y jardín de infantes, los profesores de actividades especiales, música, educación física, siempre tiene que estar la maestra de sala con los nenes también. Y la maestra de sala tiene que estar, y se producían estos abusos, o posiblemente otros abusos, o hay complicidad, o la maestra de sala no estaba y se iba a otro lado. Entonces, por acción o por omisión, esa maestra fue desplazada. Está bien, pero para el abuso, en este caso, que es muy grave, se basa en un juego que los propios chicos no pueden identificar el abuso. ¿Por qué? Porque lo que cuentan los padres es, primero lo que sucedió, Carol, me gustaría que lo cuenten, y segundo, que estos actos que aprendían en el jardín, los aplicaban en la vida. Un padre decía, me llamaba la atención, que me empezaba a chupar el brazo de mi hijo. Sí, claro. Es muy grave. Doblemente grave. Ahora, yo quiero, de nuevo, hacer hincapié en algo. La complicidad, el grupo, el entorno del abusador, en este caso. La comunidad educativa, en este caso. No lo encontramos en el Garraham, chicos, y aparentemente no estaba en el jardín de infantes de que hablábamos la semana pasada. Ojo, no estaba en el jardín de infantes de la semana pasada. Bueno, por eso nosotros trajimos a cuenta, en el caso del jardín de la semana pasada, el caso de Tribilín, cuando yo les contaba que la condena más dura fue para la directora del jardín, con siete años, seis meses de prisión. Más dura aún que para la maestra que ve maltratado a los chicos. Y en caso de abuso, Gastón... No, por supuesto. Detallando un poco cómo empezaba este juego siniestro y cómo hacen que los niños no se den cuenta de que están siendo abusados. El juego empezaba con un palmas con palmas. Sí. Un juego divertido, palmas con palmas. ¿Cómo puede una criatura de tres años diferenciar que palmas con palmas está bien y que lengua con lengua está mal? Es imposible. Es solamente otra parte del cuerpo. Claro, y aparte, perdón, Aúl, la preocupación se hace extensiva porque son varios los padres que están denunciando esto. No es un caso aislado. Registradas hay ocho denuncias. Si bien esto está en investigación y está separado el profesor de música con las otras dos personas que señalaba Marote, son varios los padres que en su casa notaban actos distintos de los chicos. Ahora, qué importante es observar el comportamiento de los chicos porque no pueden expresar. No pueden decir hoy a la mañana del jardín jugamos a darnos besos de lengua, pero sí el comportamiento que tienen en la casa. Es que para ellos nada es raro, como dice Agustina, palmas con palmas, en una instancia de aprendizaje tan prematura como esta, es lo mismo que lengua con lengua. Todo empezaba con un juego, el pato-niato. ¿El pato-niato? Pato, pato, pato-niato, el famoso juego y después derivaba en lengua con lengua. A ver, por eso tenemos que ser muy cautelosos, ¿no? Santi tiene más información, pero hay que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Por ahora están señalados, Santi. Exactamente. Estoy leyendo aquí, tengo la denuncia que hizo una de las madres, la denuncia en el ministerio, y dice, por ejemplo, que su hija de 5 años le había dicho que jugaron en el turno mañana de este jardín de infantes a un juego tipo pato-niato, donde realmente era lengua-niato. Y si perdían, tenían que chocar la lengua con sus compañeros, por lo que justamente la declarante, o sea, la madre, le preguntó a su hija si había chocado lenguas, y que la nena le dijo que sí, que con Melanie, o bueno, perdón que di el nombre, con otra nena. Está bien, está bien. Que la nena había visto que otra nena del jardín también había chocado lengua con la que recién nombré, que la nena había visto que el profe, el profe Diego, también se chocaron las lenguas con la maestra de gimnasia. Esto, la nena cuenta que vio al profe chocar la lengua con la maestra, con la profe de gimnasia. También que la madre le preguntó a la hija también si la habían tocado y que la nena dijo que sí. Chicos, esto es muy grave. Es muy grave. Estamos con la denuncia de la madre diciendo que le preguntó a su hijo, a su hija, si la habían tocado y que la nena le dijo que sí, que la habían tocado, entre signos de comillas, dice, la popa, que había sido el profe de música, que la madre le pregunta a su hija cómo le toca, si por adentro de la ropa o por afuera y que la nena dice que por afuera y que la nena se refirió que si contaban algo que Diego lo iba a volver a hacer. Esto está en la denuncia. Lo que estoy leyendo está en la denuncia. ¿Qué es, Santi? Y sigo pensando en la... Vení, Sandrita, por favor. Sí, sí, sí. En la psicología de los nenes. Porque primero es horrible como padre tener que preguntarle a tu hijo una cuestión tan difícil de tratar. Y segundo, como niño, contarlo o reprimirlo es algo que te trauma un tiempo largo, de verdad. Sin entender hasta dónde eso está bien, hasta dónde está mal, pero sí sintiendo que algo de todo eso te da vergüenza. Este es el primer síntoma. Ellos detectan que algo de todo eso les da vergüenza y por eso es la amenaza del profesor, ¿no? Cuando el profesor les dice si vos lo contás te va a volver a pasar. A ver, perdón. Como que hay algo detrás de eso que está mal. Hay una amenaza. Típica del que lleva adelante este juego, esta perversión en donde hace sentir al chico que participa y que al chico le gustó y que entonces de alguna manera es cómplice. Ojo con eso, ojo con eso que dice Andrea. Porque es verdad. O sea, le hacen... Hay cuestiones instintivas del cuerpo y reacciones del cuerpo que son naturales. Claro. ¿Qué es lo que pasa a este punto? Es muy importante. Él le hace sentir que por sentir eso está mal. ¿No? Y el punto de conflicto también es cuando el niño lo repite en otro ámbito y es aprendido. Entonces, cuando lo retan al niño, el niño no entiende por qué te estoy tocando la cola y me mandás en penitencia si en el colegio o a veces es a la inversa, a veces sucede en la casa. Niños que son abusados y tocan partes íntimas de compañeros, las maestras los retan en vez de entender qué es lo que está pasando y el niño entra... La denuncia que decía Santi, fíjense, dice que el profesor de música chocaba la lengua con la profesora de gimnasia. O sea, que por eso a los dos los desplazan. A la maestra de sala no aparece en la denuncia. Acá hay dos opciones. O la maestra de sala se iba, una irresponsabilidad en materia profesional. O capaz que estaba y encubría estos casos. Si llegó a encubrir, también le caben las de la ley. Pero si no, obviamente queda excluida de lo que tiene que ver con el proceso penal. Pero sí del proceso laboral. El sumario. El proceso laboral, el sumario... O sea, penal... A ver, Nicole. No, iba a preguntar eso. O sea, en realidad, si ella no hizo el trabajo que debería hacer, queda excluida de todo esto terrible que está pasando. Si ella estaba dentro del aula, o sea, dentro de la clase y vio esto y no lo denunció... A ver, a ver, a ver, a ver, Santi, que está saliendo alguien. Santi, Santi, adelante, Santi. No, sí, sí, es un... No sos padre, ¿no? del jardín. No, 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 no es un padre, es alguien, un proveedor, pollo, que vino a dejar algo. Pero bueno, te reitero la información que lo que está sucediendo en este momento en el jardín es que está la inspectora de Provincia de Buenos Aires, recordemos que estamos en Ituzaingó, y que está hablando con los docentes, con los directivos, justamente poniéndonos al tanto de esta denuncia que hicieron los padres de este jardín, reitero, es el jardín infante número 909, a raíz de lo que los propios chicos de la salita de 4 y 5 años empezaron a contar a sus padres, a raíz de estas acciones que empezaron a tener en sus casas, que estaban contando ustedes recién, ¿no? esto de pasar la lengua por el brazo a sus propios padres, a raíz de esto empezaron a preguntar y los chicos empezaron a contar estas situaciones. A raíz de eso hicieron la denuncia y ahora, sí, sí. Repetime si es un colegio público o privado y si son entonces las salas de 4 y 5 años. Exactamente, es un jardín de infantes estatal en Ituzaingó, es el jardín de infantes número 909, es la salita de 4 y 5 años. Santi, quiero ser prudente. Que averigüe con la inspectora cada cuánto va también, porque fue ahora que pasó algo pero su trabajo también es ir controlando que estas cosas no pasen, no una vez que pasaron. Un padre dijo que los primeros síntomas en su hijo los empezó a ver dos meses atrás, o sea que daba al menos algún tiempo. Hay que determinar desde cuándo, ¿no? ocurre todo esto. A ver, formalmente todo esto empieza a descubrirse el viernes, o sea, el viernes pasado. Quiero hacer el correlato exacto de lo que tenemos hasta ahora. Se presentó en el establecimiento una madre con una denuncia penal en el día de ayer, lunes, contra el profesor de música y la profesora, esto es oficial, lo que les estoy leyendo, una madre con una denuncia penal contra el profesor de música y la profesora de educación física por presunto abuso sexual en principio a tres niños de la sala de 5. Sigo. En la denuncia penal la madre describe que el presunto abuso habría sucedido el viernes pasado. Después empiezan a charlar con los papás y empiezan a determinar si... Empiezan a ver cosas más atrás. Exactamente. Por, entonces, el viernes pasado durante una hora de juego en la hora de música. Esta denuncia fue ampliada ya con declaración testimonial de los padres de otros niños implicados. Fueron a buscar al resto de los padres y todo esto empieza a coincidir con el relato de los chicos. Perdón, un paréntesis. Es típico de padres y madres cuando sucede algo en el colegio menor o mayor preguntarle a los demás padres chea, le pasa esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y por eso imagino que caen los demás padres. Vamos, perdón. Una vez informada la situación a los inspectores de educación se procedió al desplazamiento preventivo de los docentes lo que decía Gastón Marote ya están corridos en principio y de la maestra de grado que tenía la sala a cargo en dicho momento o sea, la maestra que estaba el viernes. Por ahora hablamos solo del hecho del viernes. También se inició una investigación preliminar para deslindar responsabilidades lógicamente y ver entonces las autoridades qué responsabilidades tienen sobre esto. Los inspectores del nivel y de la modalidad junto con los equipos de psicología están ahora trabajando en el jardín y con la comunidad educativa a lo que decía Santi recién. Ya se separó preventivamente del cargo a todos los docentes involucrados y más allá de la investigación penal ya hay una investigación administrativa. Si no se da cuenta un padre no se da cuenta nadie, nadie lo controla, nadie audita, nadie hace nada. Un padre se tiene que dar cuenta. Cuando alguien los está auditando claramente no lo hace. Santi, Santi, Santi y vamos con data. Y son docentes como decía yo en el inicio dos de los tres que hace cinco años trabajan en este jardín de infantes. Por eso yo quise entrevistar a la directora que dijo que no quería hablar en cámara en este momento que estaba con la inspectora pero lo que me dice es que ella estaba sorprendida que se entera de la denuncia pero que ningún padre fue a hablar primero con ella. No fueron a hablar primero con los directores del colegio y luego a hacer la denuncia sino que fueron directamente a hacer la denuncia. Por eso imagínense la sorpresa de la directora de la vice directora del jardín que dos docentes que hace cinco años que trabajan en este jardín infante ahora están en una denuncia por un supuesto uso. Están llegando padres para hablar con nosotros. La directora debería recorrer también cada tanto estar por ahí continuando. ¿Cómo es tu nombre? Nadia. Nadia. ¿Vos sos mamá? Yo soy tía de uno de los nenes y abogada de la familia también. Ella es la mamá. ¿Vos sos mamá? Buen día. Está un poco... Estás mal por toda esta situación. Sí, sí. No, no, no. Está bastante descompuesta. No puede hablar. ¿Ven y claro? ¿De quién? Contanos de quién es más. ¿Uno de los nenes de Sala Verde? Vení, May. Quédate al lado mío, por favor. Vení. Bueno, por eso ella ahora no quiere hablar, pero... ¿Qué te contó ella? Contame, ¿qué te contó? Mirá, en sí la situación comenzó el día viernes cuando uno de los menores le comentó a la mamá que habían hecho un juego en la actividad de música que se llamaba Choque de Palma y dice bueno, comenzó el juego así después era Choque de Lenguas y entonces ahí a la mamá le llamó la atención ¿Cómo Choque de Lenguas? Le dice Sí, dice ¿Y cómo es el juego? No, el 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 profe Diego nos hace que nos pongamos todos en ronda mirando para atrás y en un momento nos nos hace que vayamos pasando de a uno y él a veces con la seño también se dan choques de lengua adelante de nosotros y bueno la situación empezó a tornarse un poco incómoda para los padres entonces se comunicaron automáticamente en el WhatsApp de ahí cada uno de los padres habló con los chicos y bueno otros chicos que contaban cosas parecidas Sí, hay ocho denuncias penales que ya están acreditadas ayer creo que hubieron cuatro o cinco más y en este momento están en la fiscalía de Bransen en la UFI 1 que es la que interviene hay más o menos cuatro o cinco padres que están ahí haciendo las denuncias porque a raíz del testimonio de este de esta nena y este nene bueno comenzaron a surgir todos los demás ¿Qué tal? Quería preguntarle bueno, sí acá tenemos y se hizo la denuncia en la comisaría de la mujer después en la denuncia penal ahora viene el paso posterior ya la fiscalía tomó intervención en el caso ¿ya están citadas las nenas o los nenes para una cámara G se le dio para avanzar y poder detener a esta persona si los nenes ratifican y se comprueba que hubo abuso? Mira en este momento están tomando declaración testimonial a familias digamos de chicos que pasaron situaciones acá y bueno y ahora lo que estamos tratando de hacer es que obviamente esta persona bueno no solamente quedó fuera del jardín sino que también lo que estamos buscando es que quede detenida como corresponde hay tantas denuncias que sí Doctora le hago una consulta aparentemente esta gente ejercía en ese colegio hace 5 años o 3 años dijeron constataron con chicos de promociones anteriores digo porque seguramente esta situación esta práctica se ha ido repitiendo a lo largo de los años bueno mira justamente ayer durante la tarde cuando estábamos reunidos acá en el colegio porque nos recibieron los inspectores la directora todo yo tuve una reunión con ellos en ese momento apareció una mamá que su hijo no viene desde principio de año lo cambió el año pasado vino este año lo cambió a principio de año por situaciones que ella veía en su hijo de extrañas de que había cambiado la actitud y bueno cuando ella escuchó el tema este de la canción el tiburón de choque de palmas de choque de lenguas y todo esto ahí empezó a surgir digamos a caer en sí en lo que su hijo le contaba perdón la canción de tiburón que es están preguntando no no tranquila te vamos a escuchar con tranquilidad estaba hablando con mi hijo y le estaba preguntando y que me cuente y jugando así me dice que la maestra es algo muy asqueroso y me ponía cara de asco me dice pero es un secreto de algo muy pero muy asqueroso me decía pero dale contame quiero saber yo también tengo otro secreto pero si vos me contás y así y me dice que la maestra con el profesor de música se tocaban y que le tocaban la cola a los nenes y un montón de cosas y me decía que era algo muy asqueroso y que el profesor de música era muy travieso y que si ellos decían algo lo iba a retar y así bueno y eso nada más y un montón de cosas más pero no quiero poner a los chicos las cosas que no enteramos ayer por supuesto perdón ¿cómo es tu nombre? discúlpame Mayra hola Mayra me da vergüenza no mi amor no tengas vergüenza me da impotencia ¿sabes qué? ¿sabes qué? te quiero decir esto nosotros son enfermos van a ser enfermos toda la vida sí pero ¿sabes lo que estás haciendo vos con esto? es una yo entiendo tu dolor entiendo tu angustia entiendo tu vergüenza acá todas somos madres y estamos en tu piel en este momento pero la verdad es que es tan grave te escucho es muy difícil es tan grave es tan grave esto es muy es muy difícil desde ayer que estamos escuchando porque tomamos conocimiento ayer de toda esta situación entonces desde ayer es estar escuchando a las madres que fueron hablando con sus hijos de toda esta situación entonces es como que estamos sobrepasadas digamos de angustia pero también queremos que la fiscalía trabaje que el sistema judicial que por lo general para pedir una cámara GESEL demora muchísimo son muchísimos chicos también le pedimos al municipio que dé una ayuda psicológica a los menores a la familia de los menores para poder agilizar esto Mayra perdóname quiero preguntarte esto que te recompongas es importantísimo escucharte quiero preguntarte si vos después hablamos de lo que te contó tu hijito cuando tengas fuerza para contarlo la directora la maestra hablanos de ellas vos tenías relación directa mira mi nena tiene 7 años el hermano Brandon y perdón dije el nombre tranquila tranquila y el hermano y el hermano de él viene a este jardín primero vino mi otro nene él venía de sala rosa que tienes problemas con el habla que va a fonodióloga y le estuvimos preguntando también a él porque el profesor está de que está mi otro nene acá en el jardín y mi hijo me había contado que el profesor era malo y le pregunto porque es malo y me dijo y el profesor me llamó y me dijo que Bruno le metió una patada que le metió una patada y que le dijo una mala palabra y le digo pero por qué le digo y Bruno y ahora me está contando que él hizo eso porque se estaba defendiendo porque todos los días yo le digo que se tiene que defender que nadie la tiene que tocar todos los días le digo nadie te tiene que tocar nadie imagínate la cabecita de ese nene siempre esas mamás es esas mamás que están todo el tiempo bueno cuando vas al baño fijate que no te tiene que solamente te tiene que ayudar mamá papá o tenés que pedir permiso a la seño entonces bueno ahí está el tema es como que ella es una mamá sobreprotectora y viene a pasar una situación así donde dejas a tus hijos con toda la confianza de que lo están cuidando y de repente si no entendemos lo de Mayra la verdad que es que es conmovedor ver una madre así con la indignación y obviamente me está escuchando Nadia con la indignación de no saber exactamente lo que pasó la indignación de solo tener la data que te dice tu hijo o hija y las ganas de hablar con esa persona que abusó de tu criatura yo sé que Nadia es la voz de todos los padres bueno simplemente por por una cuestión no solo de cercanía sino también de profesión ¿qué te dicen del cole? ¿qué dice la autoridad del jardín de infantes? ¿le dieron alguna explicación? ¿hablaron con ustedes? Sí el día de ayer nos recibieron a la directora con los inspectores acá en el jardín con el papá de digamos con el marido de Mayra la verdad es indignante la situación porque si bien el jardín dice que nos abre las puertas para que podamos tener cualquier inquietud y dejar asentado en el libro de acta cada testimonio o qué es lo que cada chico le contó a su padre simplemente se comprometieron a ayudar y a colaborar pero no es una vergüenza que se enteraron el jardín se enteró por medio de los padres que hicieron las denuncias y que vinieron con una copia de la denuncia lo que querés decir es que no puede ser que las autoridades del jardín no supieran nada no supieron nada desde digamos lo que sí sabemos es que se habían comunicado de la comisaría de la mujer el día domingo con la directora para informarle que había una masiva denuncia de abuso sexual sobre una situación puntual del día viernes que fue cuando este profesor de música implementó este juego que ya lo venía haciendo hace bastante tiempo pero bueno evidentemente el día viernes alguno de los nenes que hoy pudo contarlo Nadia además de este contacto lengua con lengua que contabas recién ¿qué otro tipo de contacto físico eran obligados los niños a tener entre ellos? Bueno lengua con lengua decía que eran primero entre nenes y nenas y después él había cambiado la metodología esta persona enferma perversa ¿a qué inclusivo no? de nenes con nenes nenas con nenas y después choque de cuerpos puntualmente la mayoría de los menores de la salita de mi sobrino lo que contaba era que que él el que perdía le tenía que hacer lo mismo al profesor a Diego González lengua con lengua sino él también que lo que nos dijo es que le tocaba la cola y bueno las partes de la vagina a las nenas y a los nenos Nadia te voy a interrumpir un segundito porque recién veíamos a Mayra una mujer valiente realmente destruida por la situación y la verdad que los padres están y deben estar desconcertados y está en comunicación telefónica el marido de Mayra Jorge también papá a quien le agradecemos la comunicación telefónica lamentablemente sabemos que es difícil pero es importante que hablen para empezar a construir y reconstruir todo lo que viene a futuro Jorge buen día sí buen día bueno a ver seguramente recién veías a tu mujer y nos gustaría también escuchar tu opinión de todo este caso que indigna a cualquiera a cualquiera que tenga o no tenga hijos y hasta dónde hasta dónde conoces Jorge qué información tenés de lo que estamos contando mira después de todo lo que pasó ayer hablamos con el nene y finalmente nos terminó contando un montón de cosas bueno nada que lo tocaba que le tocaba la cola que le tocaba adelante que a otras nenas las hacía besar que le había bajado el pantalón los juegos esos del tiburón y después no sé no se dijo un montón de juegos el juego de un secreto la canción bueno nada contó un montón de cosas la verdad que nada hoy yo hoy voy a ir a hacer la denuncia como no tenía que ir no sé Jorge no sé quiero que vaya a preso claro que sí y cuánto él hizo referencia a cuántas veces o desde cuándo hace que todo esto pasa él me dijo primero dijo que era una sola vez y yo le digo una sola vez hijo y agarra me dice bueno no papá fueron dos veces pero yo dije la segunda vez lo patié y le tiré las cosas yo me acuerdo que él nos había hecho un acta porque Bruno perdón porque mi hijo lo había insultado y lo había pateado claro entonces coincide con lo que me está contando el nene ahora sabés que Jorge que me conmueve especialmente tu historia y creo que a todos vos tenés un hijo más grande que tiene problemas para hablar y él sufrió el mismo tema el mismo hecho con lo cual es doblemente grave entendés porque se está aprovechando de un niño doblemente débil me entendés que no pudo de alguna manera manifestártelo yo creo que eso los angustia tanto a vos y a Mayra pero aparte porque nosotros siempre lo cuidamos lo protegemos de todo entendés que venga un tipo que vos le confías a tu hijo entendés lo que te digo no sé qué decir es que si acá algo no se discute Jorge, Mayra que también está en línea queremos tranquilizarlos decirles que ustedes como papás hacen hicieron las cosas bien la importancia de que estén hoy contando esto es que hay muchos otros papás que los están viendo y que fueron al colegio y que ahora mismo están agarrando a sus hijos y tratando de entender cuántas veces más este degenerado hizo lo que hizo con sus hijos Mayra vos que lo conocés y vos que hablaste con él y con tu instinto de madre ¿crees que hay más? no porque gracias a Dios mi hijo me dijo que él se defendía y como es tan imperativo y eso y tiene una personalidad fuerte creo que no llegó a más fue esa vez y él se defendió Mayra ¿y cómo describirías hay muchísimos chicos igual afectados muchísimos perdón Sandra pongámosle nombre a esto pongámosle nombre y me hago cargo de lo que digo simplemente perdón Agustina Diego González Diego González entre 45 y 50 años digo porque si este profesor de música está ejerciendo en otro colegio también que se sepa está denunciado alguno va a decir bueno hay que comprobarlo señores de cada un millón de denuncias que ocurren así solamente en dos los chicos por algún error o por algo se equivocan no del abuso si del victimario pero siempre en la mayoría de los casos cuando los chicos hablan de una cosa así siempre tienen razón Diego González profesor de música 45 a 50 años y aparte perdón esto viene pasando hace dos años a Mayra o a Nadia más a Mayra que es la madre o a Jorge que está en línea cómo podrían describir a este profesor hasta el jueves pasado tal vez hasta enterarse una persona tal vez amable simpática dedicada a los chicos dedicada a pasarle un reporte a los padres sobre el avance de los niños no este año este año estuvo muy agresivo nunca perdón Jorge nunca me gustó pero sí Jorge dijiste que era un hombre agresivo a mí nunca me gustó este año estaba agresivo sí yo lo dejé por escrito en el jardín ah mirá mirá que interesante dato ahora Jorge ustedes dijeron sí porque contaron recién que él hizo un acta o hizo un parte porque él porque el nene insultaba y pegaba o sea que sí textuales palabras fue que lo puteó y le dijo puto le pegó patadas y le tiró unos equipos de música que dice que son caros ¿entendés? y yo le pregunté mi hijo no lo reté le pregunté ¿por qué hijo hiciste eso? ¿por qué no hace esas cosas? claro y él me contó y él me dijo no nada nada es malo es malo me dijo es malo se defende fíjate la cabecita la cabecita del nene que la madre le dijo si te tocan vos defendete y este monstruo un tipo adulto hace un parte o le manda una carta porque el nene el nene insultó o el nene pegó imaginate la locura bueno es que está abriendo el paraguas la cola sucia ambos padres fueron colaboradores acá en el jardín de venir a pintar arreglar el jardín todo por eso han tenido contacto con el maestro de música en algún momento lo que pasa es que esta persona enferma que arruinó la vida de un montón de chicos que le robó la inocencia a muchos chicos lo que hacía es que los nene eran un poco más imperativos más dados o eran de expresarse más los excluía lo hacía ir a otra sala en el momento de música entonces después de la segunda situación que él pasó con Bruno ¿qué hizo? lo empezó a excluir porque sabía que Bruno podría llegar a contar algo y porque sabía que él respondía entonces en una situación donde Bruno reaccionó la segunda vez que padeció digamos una situación así él reaccionó lo pateó lo insultó y bueno fueron citados los papás donde ella se fue llorando de las reuniones cuando vino se iba llorando porque incluso ella salía de acá y me llamaba y me decía es verdad porque estás en sentir como que vos sos un mal padre ellos siempre dieron vuelta las cosas las del gabinete las del gabinete y que me perdonen porque la verdad yo las conocí este año las del gabinete ¿entendés? pero ellos siempre tratan de darte la vuelta de que fue un malentendido por ahí no fue así como dicen Jorge y yo ayer le dije a la del gabinete le dije ahí tenés la actitud de Bruno porque estaba así ¿entendés? Jorge te quería preguntar a ver en estos casos cuando un profesor de una actividad extracurricular música, gimnasia la que se te ocurra la da tiene que estar la maestra del aula o sea la maestra de ellos la maestra ¿pudiste averiguar si estaba en el aula si se iba cuando llegaban estos monstruos? porque es responsabilidad claro si perdón mi nene dijo que por lo que sé muchas veces no estaba y después venían o sea como que se iban un roto y después venían ¿entendés? pero por lo que tengo entendido también estaba la maestra no lo entiendo eso tampoco y dijo que la maestra lo retó a él que estaba mal a la maestra le cabe el encubrimiento ¿hace cuánto tienen algunos problemas de habla? Mayra dijo algo perdón perdón Nicole pero Mayra dijo algo importante que la maestra Ángeles cuando mi hijo le comenta lo que le estaba haciendo el profesor ella agarró lo miró a mi hijo y lo retó y le dijo que no digas eso encubrimiento para la maestra también porque le iba a decir a nosotros pero perdón nos tres apoyarlo y decir bueno a ver que está pasando acá ir a plantearlo la dirección y fijarse por lo menos para saber si es verdad o mentira pero no le hacían callarse la boca porque si no decían que nosotros lo íbamos a retar Nicole en las primeras nueve denuncias que hay en las primeras nueve denuncias que hay del día domingo porque el día de domingo se hicieron nueve denuncias claro más todas las que hay hasta la fecha de hoy hay tres maestros implicados que automáticamente fueron removidos de acá y ella es inspectora del distrito ¿está bien la inspectora? ¿ella es inspectora? a ver, a ver el Ministerio de Educación justamente un segundito quisiera entrar al jardín y después algo a atenderlos ¿usted está al tanto de la situación? por supuesto desde el día de ayer si la señora me reconoció es porque la atendimos como correspondía a ella y a todos los papás ¿me permite ingresar para ver? pero le enojo lo primero que le surge con respecto a estas denuncias de varios padres de los chicos nosotros actuamos de la misma manera siempre cuando hay una vulneración de derechos inmediatamente actuamos lo primero que hicimos fue separar a los docentes del cargo y inmediatamente recibir todas las denuncias primero y después empezamos a hacer las entrevistas de todos los padres ¿su nombre es? Elsa Valenzuela ¿y usted es jefa distrital? sí, de Itusengo de educación ¿su cargo tiene que ver con? yo la jefa de los inspectores por eso vengo a ver y el trabajo que están haciendo para seguir avanzando en esto y colaborar para resolverlo lo más rápido posible a ver qué medidas se tomaron porque ayer tuvimos una reunión con ella a la señora la atendimos también personalmente luego que vinimos acá pudimos sentarnos a hablar con Bruno y nos explicó y se explayó bastante digamos con la situación y bueno ¿conformes con qué digamos con el accionar? nosotros lo que no entendemos es cómo ocurrió semejante situación porque al principio Bruno solamente contó situaciones que había visto en otros ahora ayer cuando nos sentamos y hablamos tranquilos con él lo mismo le pasó a ella que es la abuela de un nene que viene acá nos dijo situaciones donde estaban los nenes solos con el maestro y en otras situaciones donde estaba la maestra y participaba ¿me nieto también le pasó algo? sí mi nieto también se habló todo lo mismo porque es el mismo profesor para todos los para todos los chicos para toda la sala o sea no podemos decir X sala fue de todos de todos los chicos fueron fueron todos los chicos abusados porque el mismo profesor ¿qué le contó? fueron los juegos nosotros mi nieto tiene sí bueno mi nieto disculpenme no la quiero interrumpir yo quiero pedir estoy adentro trabajando ¿qué quiere decir algo? ella se acercó ayer a la tarde sí yo vine y acá fue como digamos una cosa como un trámite vení a hablar lo que pasó contar lo que pasó lo que queremos que todos se vayan de acá todos porque ya no va a haber confianza de que nosotros llegamos los niños no solo la directora porque fue tan amable como es amable en atender sino que ¿cómo puede ser? la dirección está ahí los chicos jugaban ahí hacían ronda de juego y nadie vio que se estaban chocando las lenguas que se estaban tocando que los profesores estaban manoseando nadie vio eso por eso para eso estamos nosotros para ver de qué forma se desarrollaron las cuestiones y poder hacer la responsabilidad de los que corresponden por eso quiero ayer atendimos a la señora la señora es abogada es tía de un nene de una sala te hago una pregunta al pollo Álvarez un segundito nada más una pregunta nada más y ya te dejamos ingresar por favor porque tengo que ir a trabajar una pregunta al pollo y Sandra Borges dale dale bueno si es importante escucharla la verdad que para nosotros y para estos padres que usted tiene enfrente usted es la palabra autorizada y quiero hacer hincapié en esto que decía la madre recién la abuela la directora no puede desconocer bajo ningún punto de vista lo que estaba pasando ella ya fue desplazada también de su cargo mire en estos momentos no por eso estamos investigando y haciendo las tramitaciones que corresponden desde el día de ayer por eso estamos atendiendo a todos los papás y viendo el grado de responsabilidad de cada uno de la institución así que por eso le pido que me dejen trabajar y que nos dejen trabajar a los inspectores esa es la última pregunta que le hacemos ¿por qué la institución sigue abierta? ¿no tendría que estar cerrada? no sé, pregunto la verdad que ¿no tendría que estar cerrada por lo menos hasta que se sepa lo que pasó? no, discúlpeme las instituciones deben estar abiertas para dar respuestas a las comunidades y hoy a la tarde por ejemplo hay un dispositivo para poder atender a todos los papás y poder trabajar con ellos signos de alerta y ver qué otras situaciones pueden determinar los papás pero con la ayuda de especialistas a ver si entiendo ahora las clases están interrumpidas usted como jefa de inspectores está adentro investigando justamente el curso de todo esto a la tarde le ponen un gabinete para asesorar a los padres y la pregunta que se ve no, no es un gabinete es un equipo interdisciplinario bien, excelente y ahora le pregunto lo siguiente este hombre González de apellido el profesor de música ¿trabaja en otras escuelas? cada vez que sucede un hecho de este tipo donde se ponen en riesgo la vulneración de derechos de los niños se desplaza a todos los docentes de todos los cargos docentes y no pueden trabajar en ninguna institución educativa no, ya sé pero la pregunta es si trabajaba en otra escuela porque si trabajaba en otra escuela hay otros niños en otro lado trabajaba en otras escuelas ¿cuáles son esas escuelas? y estos padres ya fueron contactados porque entonces esto se multiplica Elsa no, nosotros estamos trabajando justamente al respecto entonces no puedo avanzar en este momento y tampoco le puedo dar datos de otras escuelas pero sí que estamos trabajando al respecto por eso le pido por favor que me dejen ingresar para ver hasta dónde avanzaron y cómo puedo seguir trabajando no, no me la puedo guardar Elsa, la última por favor existe un gabinete para que quiera ver que le dice la abuela y vamos existe un gabinete psicopedagógico en la institución o a nivel municipal que evalúe a los niños para ver cómo están funcionando en lo individual y con los profesores para eso viene bien por eso para eso viene el equipo interdisciplinario para evaluar esa situación y hacer las derivaciones antes Elsa ni siquiera la directora de este colegio ante cualquier abuso en una escuela así no puedo hablar porque son todos cómplices acá no es solamente el profesor Diego y la de gimnasia la directora y las otras maestras no estaban o eran invisibles acá se está haciendo insisto la investigación para determinar la responsabilidad las criaturas ya están contando los abusos me permitís ir a seguir trabajando sí pero es tan importante su palabra señora es tan importante yo entiendo su urgencia pero verdaderamente estamos todos desesperados y perdón que nos incluimos nosotros por eso es importante escucharla yo entiendo su urgencia por salir de la escena en donde tiene una abuela que la está increpando pero sabe la importancia que tiene su palabra como jefa de inspectores porque acá en esta instancia lo que decía Agustina nuestra compañera es esto debería haber sido antes señora no ahora donde está el inspector que debería haber controlado el comportamiento de esos docentes cuál es el inspector mire acá en realidad todos los supervisores de nivel y de modalidad visitan las escuelas y hacen las supervisiones que corresponden hay cuestiones que bueno pueden llegar a suceder como estas otras tantas hace tres años que hay un caso que ayer se presentó una mamá o un papá que dice que ya había pasado lo mismo entonces esto no es de ahora y si ustedes hubieran controlado eso se hubiera detectado antes con el mismo profesor que hay cuantos chicos perjudicados cuantos chicos Elsa disculpa disculpa esto viene pasando hace dos años porque está contando Mayra que su hijo de siete años ya fue abusado en sala de cuatro o cinco o sea hace dos años atrás algo que está pasando hace dos años que este chiquito le generó no poder hablar y en dos años nadie vio nada nadie registró nada es tremendo con dos personas enfermas que se pusieron de acuerdo para abusar del jardín ¿cómo Elsa? no puedo asegurar de eso porque no tengo conocimiento al respecto bueno Mayra y Jorge lo aseguran que son los pares de dos niños que asisten a ese jardín como pasó con todos los niños que el profesor y la profesora la que supuestamente era la auxiliar la que tenía que cuidar y resguardar los niños se manoseaban delante de las criaturas usted está al tanto eso le comentaron leí las denuncias y además ayer yo estuve presente y sí dimos la cara el cuerpo de inspectores y la jefatura y hablamos con todos los papás y les dijimos cuál es la forma de trabajo por eso yo estoy acá y los inspectores están desde temprano Elsa perdón lo hicimos hablamos con todos los papás es lo que corresponde Elsa perdón le quería preguntar una cosa sin dar detalles de en qué colegio trabajaba el profesor de música le pido la pregunta es usted le comunicó a los padres de ese colegio la situación porque si no se lo comunicó se están enterando ahora se están enterando ahora es gravísimo lo que pasa que tiene que ver con el distrito y la carga horaria del docente no importa que tenga una hora le comento me puedo terminar ayer nos dedicamos a abordar acá porque tomamos conocimiento por eso mismo estoy acá para seguir trabajando y poder avanzar en la investigación la carga horaria el distrito no tiene mayor importancia lo que tiene importancia es la tutela del menor eso es lo que tiene que hacer el Estado y usted forma parte de esa estructura por eso mismo estamos acá no es suficiente lo que están haciendo tienen que informar a los padres porque es lo que está pasando Elsa entendemos la situación y la vamos a dejar el problema que había y estaban atendiendo a los niños como si nada Elsa entendemos que hay cuestiones protocolares hay cuestiones que usted tiene que seguir pero también tiene que entender y estoy seguro que lo entiende que no solo los padres que están ahí los padres de los demás colegios así sea una, dos horas una pasantía o una suplencia es importante saber porque si yo soy padre si yo soy padre de cualquier criatura lo primero que voy es saber cómo está mi hijo porque me da miedo por supuesto nosotros nos contactamos con las autoridades y las autoridades son las que informan por supuesto bien, bien esto se hizo ese es el punto ahí va si se hace desde el momento que se produce el desplazamiento claro señora estamos recibiendo mensajes a través de las redes sociales de otros padres que están justamente enterándose ahora como decía nuestro compañero Gastón de la situación de este profesor y dicen es Diego González el profesor de música el que trabaja en la escuela de Moreno o no sé cuánto Moreno la verdad es que la preocupación se multiplica por esto que yo le decía Elsa usted podrá entender si yo llevo un chico en donde ese profesor pasó 45 minutos al frente de un aula yo en este momento tengo el corazón en la boca ¿me entiende? por eso por eso estamos acá trabajando déjenos trabajar con celeridad porque hoy yo ahora estoy hablando así como hablé con los padres estoy hablando con ustedes pero necesito ir a avanzar vaya está bien está bien gracias señora gracias la importancia muchas gracias por su tiempo y su dedicación la importancia que hable la televisión muchas gracias así hacen así hacen ayer también cuando vinimos hay una puerta cerrada para que ya los padres no entren y una lista señora vení acá a llorar por poco lo que te pasó señora esto pasó hace tres años está pasando señora no es de ahora aparte nosotros mira yo le voy a explicar es un trabajo ordenado y además cada papá y cada familia tiene que plantear su situación entonces la situación mía es la misma de todos bueno pero por eso se hace un orden para poder atenderlos con respeto como corresponde permítanme muchas gracias pero quiero decirle algo a la abuela Santi a ver si la abuela nos está escuchando te quería decir algo Sandra entendemos tu indignación la verdad es que en tu lugar yo y todas nosotras estaríamos igual o peor y es importante que sepas que todo esto empezó a tomar un curso una investigación seria y que ahora todos los medios estamos detrás de esto quedate tranquila que esto no va a quedar así es verdad tu bronca es verdad de hace tres años como vos decís tenés toda la razón del mundo y lo que tienen que exigir ustedes por sobre todas las cosas ahora es contención para los chicos y para los padres yo creo que todos yo creo que todos todos los maestros de acá de este lugar son todos cómplices sin duda porque no es una si ustedes piden para entrar hablamos de complicidad el día domingo se hicieron las denuncias en la comisaría de la mujer y ayer cuando yo estuve en la reunión con la directora con la señora inspectora que entró recién y con otras maestras con el gabinete que todos nos atendieron en su momento porque obviamente sinceramente ayer cuando tomé conocimiento de esto me dijeron que la maestra de sala amarilla que está implicada digamos en el hecho estaba dentro del jardín claro entonces automáticamente me vine para el jardín como Nicole nadie está nombrando a la maestra que está nombrando el posteo es ayúdenme a escrachar a la directora le avisó la comisaria de la mujer escuchen esto que es lo que resumen un poco el caso y son las publicaciones que se hicieron en redes ayúdenme a escrachar a estos dos pervertidos HDP dicen ser maestros tan grandes les queda ese título pedófilos malparidos que abusaron de mi sobrina y de varios de sus compañeros no es cuento juro es escalofriante escuchar a mi sobrina pidiendo a su madre que le diga a Diego Diego González profesor de música claro que no toque más a su nena manoseos y juegos raros donde el pato ñato resulta ser para ellos pato pato lengua lengua Diego González Giselle Bravo del jardín del bosque 909 y tú zangó ayúdennos porque no es no y atención con esto y me sumo ahora a preguntarle a la doctora y también a la abuela acá no solo hablamos de complicidad hablamos de una relación entre la maestra del jardín y el profesor de música ellos se tocaban adelante de los chicos exactamente entonces como no va a ser cómplice exactamente se tocaban y lo hacían participar a ellos de la aberración que ellos hacían de la perversión que ellos hacían Nadia bueno yo lo que quiero pedir a todos los padres de acá de la zona del jardín que se junten porque algunos ayer decían no fue la sala amarilla sean conscientes que el profesor no era de la sala amarilla era de todo el jardín donde nosotros dejábamos a los chicos y ellos todos juntos todos como hasta la que limpiaba no pasaría por al lado y ver que estaban jugando y manoseándose si el tipo hace tres años anteriormente hay que también la directora porque este hombre estamos yo con mi nieto este año pero hace tres años es que el tipo está la misma gente están haciendo lo mismo y a mi nieto ayer hablando le decían que él se calle que él no cuente que él no diga que eso no se dice los amenazaba diciéndole que si ellos contaban algo en la casa él lo iba a volver a hacer y los papás lo iban a retar y un trabajo psicológico un enfermo pero terrible como pudo haber estado Mayra Mayra contaba recién no entra en la cabeza Nadia Mayra contaba recién de una canción no sé si del tuburón pero había una canción que también cantaban ¿saben de qué se trata esa canción? bueno lo poco que sabemos de esa canción del tiburón es que él decía que el tiburón olía mal y que había que olfatearlo entonces lo que nos contó una de las mamás sí lo que nos contó una de las mamás es cómo cómo es que que el hijo le comentó la situación que se agachó y le dijo pero cómo que tenían que olfatearlo sí así y teníamos que olfatear la zanahoria no es una locura no 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 discúlpenme pero a ver siempre vuelvo lo mismo lamentablemente son tantos los casos que vamos contando la mañana que uno termina hablando y naturalizando y permítame la expresión porque no estamos naturalizando este momento lo que acabas de contar más todo lo que venimos escuchando es una locura estamos hablando de un grado de enfermedad pero alto una perversión yo les quiero decir y lo comparto con mis compañeras aparte son padres de distintas salas que hablaron con los hijos señora doctora lo comparto con ustedes mujeres y con mis compañeras acá las mamás tenemos una paranoia no porque los papás no lo tengan pero muchas veces las mamás estamos más en contacto tenemos una paranoia y discúlpenme no quiero estigmatizar pero todas estamos muy atentas siempre al profesor de educación física al profesor de música al profesor de arte y con todo respeto pero se da que por ahí en esos espacios lúdicos da más como para que este tipo de perversos entren y se cuelen entre un montón de gente súper honesta en el marco del juego claro y que hace su trabajo honestamente digo se cuelan dentro de gente que hace su trabajo honestamente pero estamos todos paranoicos con lo cual lo que están haciendo ustedes es genial es maravilloso yo las aplaudo desde acá por sacarle la máscara a estos perversos es posible que los profesores perversos hayan tenido cierto cuidado en hacer este tipo de juegos macabros cuando nadie los viera pero sospecho que es imposible que los niños tuvieron un horario normal y los chicos entraron normalmente mientras estábamos todos acá en la puerta eso es grave ayer fue en el recreo o en otros momentos no, es como que ellos quisieron encapsular todo claro como que no pasaba nada quisieron encapsular todo y atender particularmente a cada uno para que esto no se haga para calmar para calmar ayer quisimos entrar en el Facebook de Jardín y lo cerraron acá hay un sí hay un estado bueno Pollo ¿qué pasó Santi? no bueno ahora la puerta está del portón digamos el jardín está cerrado nosotros cuando llegamos temprano quisimos hablar con la directora y la vice directora y dijeron que no querían salir en cámara si te parece en un rato intentamos nuevamente para ver si podemos entrar al jardín y tener la voz oficial ¿no? del jardín tienen que dar una respuesta porque nosotros dejamos nuestro nieto y así también estamos hablando con la directora del año pasado porque este hombre no es que de ahora ya hace tres años sí ay ayer en la comisaría de la mujer no estaban tomando no querían tomar denuncias a la gente que se acercaba las mandaban directamente hoy a la mañana a la fiscalía 1 que es la que interviene Bransen algunos papás pudieron hacer la denuncia después de insistir varias veces pero a ver esto es sencillo la directora a mí me comunicó que a ella se comunicaron el día domingo la jefe de la comisaría de la mujer de Ituzango y le comunicó que había unas denuncias masivas de abuso sexual Nadia señora entonces lo que le dio a tiempo avisarle al abusador quédense tranquilas que esto ya tomó estado público lamentablemente las cosas a veces cuando se publican es que lamentablemente tiene que ser también así porque ahora que están todos en épocas de elecciones el municipio todos que por lo menos que se pongan las pilas que brinden a la familia a los menores la ayuda psicológica un gabinete Nadia te interrumpo un segundito porque nos tenemos que ir al corte volvemos ahí vamos a seguir desde el lugar aguárdenos un segundito gracias por su testimonio gracias Santi tenemos que seguirnos vamos a un corte pequeño pero te quiero preguntar escuchame una cosa que es muy importante es muy importante tiene que ver con el sueño exactamente cuando quiera vos como estas estas bien yo muy bien la verdad que pasando un momento bárbaro bien y sabes porque todos elegimos Canon porque garantiza descanso profundo y renovador Canon nuestro colchón el de los argentinos colchones Canon mira para para sé que estamos muy corto de tiempo pero que buenas botas no no cero para mí excelentes excelentes muchas gracias buen día Anto querida bien bien muy bien por suerte querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres zona libre kit los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos elimina repele y evita el recontagio con el rojo los eliminas en una sola aplicación es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres con el azul los piojos ni se acercan evita el contagio y no daña el pelo todas las madres lo recomiendan y encontrá zona libre en todas las farmacias de Uruguay quiere hacer que toda esta semana va a llover toda la semana y para eso está la televisión ardiente Tommy si bueno muy cortito porque vamos a ver la pelea es link no nada que ver pero bueno ok es una información si exactamente fuerte fricción finalmente porque estaba como subyacente ahí la tirantes entre Lourdes ex integrante del Jura del VAR el año pasado y el actual VAR se dijeron de todo fue de verdad un momento muy tenso vamos a verlo vamos a revivir ese momento después toda la data del antes del durante y después la tiene Toma y Dente mirá vamos a ver si el VAR puede salvar esto o va para atrás además también bueno no yo amo a Michael Jackson empezaba a velar gracias a Michael Jackson así que lo amo pero de verdad que la propuesta me pareció no fue efectiva bueno me pasé con los trucos no estuvieron prolijos estuvieron mal hechos y eso lamentablemente es un punto para abajo bueno la idea fue linda me parece copada lo que no me gustó como se bailó sobre todo Lourdes viste que hay una parte técnicamente que haces un batman que haces un batman pasé y cambré ya bueno pasé el arquero de San Lorenzo el placo pasé lo puede hacer Lourdes o me voy adelante tal vez lo puedo marcar apoyándome del escritorio pero no puedo bailarlo si querés hacerlo el batman pasé es como que el batman para sacar un batman tenés que salir de un tandú deslizado tandú batman pasé desde esa altura llevarlo al pase y el cambré hacerlo bien yo prefiero que lo muestres vos porque no te entendí ah ok usted no le entendió a una profesora no bueno el batman no puedo por las dos piernas operadas no pero a ver una bailarina por favor que le hago por favor una bailarina eso bueno no lo hizo lindo no lo hizo sucio no me gustó pueden mostrarlo en cámara lenta y que las coach que saben que son grosas dale perdón como las coach que saben la señora Laura Fidalgo no sabe que es eso la señora Laura Fidalgo una de las bailarinas más grosas que ha dado la argentina en toda la historia puedo decir algo le falta humildad le falta humildad puedo decir algo estamos acá estamos acá para decir eso porque si nos van a estar bastardeando todo el tiempo que no sabemos decir algo que Lourdes te estoy hablando bien pero muchas gracias todo muy malustrada hablen de uno hablen de uno es que no te tiene que dar gracias sino para que estamos acá nos bardean de enfrente nos bardean vos nos bardean todo tú para que estamos no a mi me falta ser la hija de alguno de ustedes la mía de alguno de ustedes o la contratada de alguno de ustedes no queremos ser amigas no para nada no no a mi la gente maleducada no me gusta me gusta la gente con valores cero cero maleducada tengo mil valores y más que vos pero me están diciendo una pavada o no si hay alguien que tiene técnica en el certamen el Lourdes Sánchez justo el Batman el pasé me parece que al contrario o sea en el afán de bailar en el afán de bailar digo vos no podés estar en tan dupe porque eso no existe cuando bailás no no existe no es difícil controlar eso existe lo que pasa es que hay que saber hacerlo bien y rápido y después eso que me faltó que venías con el acting bien de Jackson pero cuando vino la parte salsa seguiste así rígida cuando me parece que le faltó movimiento de cadera y más suavidad bueno y la bajada del truco en segunda fue fuerte bueno menos uno menos uno ¿qué pasó con Batman? me perdí la verdad es que para mí bailaron excelente Batman sí sí bueno pero el bar que va a lo técnico no le gustó y ahí es donde se produce la colisión Lourdes es una de las bailarinas más técnicas las más virtuosas que hay sí y porque es bailarina profesional real ella aparte del Batman perdón se puso vertical así en nada ¿cómo es? ¿cómo es ese? ¿qué querés hacer? ¿lo querés hacer? yo con este vestidito y aparte no soy Lourdes Sánchez para ahora vamos a hacer y Robin puedo hacer yo quiero ver que hubiera la pelea porque de verdad esto tiene que venir de antes no pueden hacer anoche digamos no Lourdes era un integrante muy importante el año pasado del VAR Lourdes era como la más fuerte la icónica del VAR la que inició el VAR sí claro estaba conformado por Lourdes Sánchez Jorgito Moliniers y la Chippy pero Lourdes era como muy fuerte en su momento ella manifestó de un modo sarcástico no irónico que no estaba muy de acuerdo con este nuevo VAR que dicho sea de paso es muy fuerte y llega para quedarse y hasta oficia de contra jurado pero hay una cuestión de fricción que tiene que ver con que también el jurado le reprocha al VAR que el VAR no va solamente a lo técnico como que el abordaje del VAR al momento de calificar es como mucho más íntegro más abarcable y eso molesta ya había una cuestión insisto de tirantés sobre todo entre Aníbal y Lourdes que data de muchas semanas y bueno en este caso se cristalizó y se dijeron todo en la cara te propongo algo vamos a escuchar lo que decía Aníbal para seguir prestando atención a esta pelea que puede iniciar se inició hace unos días ayer siguió y puede seguir para mucho más vamos a escuchar lo que decía Aníbal dale en cuanto a tu pelea con Lourdes Sánchez sentís que le faltaste el respeto no no, te pregunto ubiqué el pato nada más sentís que ella fue tal vez un poco desubicada no sé el problema es de ella que lo resuelvan la terapia ¿hay una pelea entre el jurado y el VAR ahora, Pachano? no, hay un problema no estos son chascarrillos a veces se dicen cosas que no se tienen que decir pero bueno son chascarrillos somos siete profesionales maravillosos ¿qué te parece Lourdes como bailarina? excelente por ahí ¿qué cosas tal vez sentís que le apifió Lourdes? que lo arregle con su psicóloga o sea le estás mandando a terapia claro Pedro muy incisivo Pedro muy incisivo pero bueno claro primero que bajó un cambio Aníbal con respecto a lo que pasó a la pista pero sí la mandó el psicólogo Aníbal es es vehemente él aseguró que en realidad este año se iba a tomar las cosas con más calma pero había una cuestión sanguínea y temperamental en su forma de ser que bueno que en momentos así él termina como como explosionando ¿no? como que la situación lo termina desbordando y él es una persona de decir lo que piensa cuando lo piensa como lo piensa ahora algo interesante que es lo que mucha gente le reprocha a Laura Fidalgo que tal vez Lourdes se lo dijo en la cara que es que Laura es como demasiado pomposa hace como devoluciones muy técnicas muy pomposas y que nunca lo lleva al llano que la gente común no la entiende ayer cuando Lourdes le dice no te entiendo le dijo en la cara entre otras cosas que muchas veces lo que Laura dice no es contendido por la mayoría cuando usted dice Batman yo preferiría que me muestren porque no la entiendo vos porque sos bailarín como espollón no no yo preferiría que es más es más es más no no lo voy a echabar vamos a escuchar a Lourdes vamos a escuchar a Lourdes Sánchez dale vamos a verla Lourdes Sánchez una vez que finalizó la coreo ¿con qué sensación te vas? rara la verdad que la de hoy muy rara si o sea si me quedo con lo del baile obviamente que bien porque disfruté mucho hacer esta coreo con un gran compañero como el Bicho y por ese lado me quedo contenta pero bueno después se desató otra cosa ahí muy muy fea ahora crees que el VAR se tomó venganza de alguna forma al darte devoluciones sí sí ponerle que sea no sé venganza están jugando su juego qué sé yo acá también está está en juego muchas cosas el laburo de un equipo de un coach hay un sueño atrás que me empiecen a decir cosas que no la verdad que no me considero para nada mal educada creo que se me habló con un tono muy muy agresivo y yo lo viví duro duro ¿por qué lo decís que lo viviste duro? y porque sentí que se me estaba atacando por demás por demás ¿y de los tres quién fue la actitud por ahí que más te sorprendió para con vos que más te chocó de los tres del VAR? sorprenderme no me sorprendió para nada porque es lo que son es lo que vienen haciendo pero me gustaría que me hablen con un poquito más de coherencia y de respeto ¿qué calificación te merece el VAR? no sé me parece que tienen que decirte las cosas de otra manera algunas personas obviamente yo no soy ahí la hija de ninguno de ellos ni la amiga de ninguno de ellos salvo de Flavio que tengo una relación de muchos años pero soy una persona ante todo y pido que se me respete que se me hable con respeto y educación bueno eso eso es lo que pide Lourdes respeto perdón ¿necesitas efectivo en Credil? llévate un préstamo de hasta 80 mil pesos en el acto con mínimos requisitos y muy rápido y si sos cliente durante el mes de junio renová tu préstamo y llévate regalos sorpresas ¿qué tenemos para vos? ingresa a credil.com y busca tu sucursal más cercana acordate renová tu préstamo y llévate tus regalos sorpresa importante Credil no realiza promociones en redes sociales los préstamos se tramitan únicamente en las sucursales de préstamos personales para más información consulta en credil.com Credil es el mejor préstamo siempre te agarró la tos para terminar con la tos de verdad expecto san hierbas y miel el jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable que no produce sombrolencia especialmente formulado con extractos de hierbas miel pura de abejas menta limón y eucaliptus todos ingredientes de origen natural si y para los más chiquitos expecto san pediátrico de 2 a 9 años de rico gusto sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia acordate expecto san hierbas y miel y expecto san pediátrico un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia expecto san un producto para cada tipo de tos ya volvemos ahí estamos en Ituzangó porque hay más madres que se sumaron para denunciar lo que sucedió en el jardín de infantes vamos un corte y a la vuelta volvemos con Santi desde el lugar dale ya venimos quédate ahí bueno a ver está Santi desde el lugar de Ituzangó en realidad quería hacer un breve resumen de lo que sucedió por favor Santi Sandra si bueno se empiezan a conocer cada vez más voces este es el reflejo de lo que está pasando allí en la puerta de la escuela es el colegio de Ituzangó es la escuela 909 y allí algunos otros padres que empiezan a acercarse a partir de una denuncia que surge el viernes que se multiplica que llega y se concreta el domingo y una escuela que todavía no dio explicaciones hablamos de un profesor de música con la complicidad de la maestra de grado con la complicidad de otra gente también que da cuenta de abusos Santiago si solo acá Pollo Sandra estamos con padres familiares de tres casos pero hay más casos denunciando en este momento en la fiscalía y recién se acaba de sumar un padre que me hizo escuchar un audio de su propia hija de cinco años contándole a una conocida de mucha confianza lo que había pasado lo que había sufrido en este jardín y la verdad chicos les digo que es escalofriante escucharlo escucharlo la voz de la nenita de cinco años contando los abusos que sufrió aquí en el jardín lo cuento porque obviamente no lo podemos pasar al aire pero ya está incorporado en la denuncia en la comisaría ese audio ya lo llevaron con un mp3 lo llevaron ahí a la comisaría y está incorporado la denuncia y es les digo escalofriante escuchar la voz de la nenita de cinco años denunciando eso quiero decirte algo Santi quiero decirle a nuestros televidentes este es un caso que lo comenzamos nosotros a trabajar recién en vivo llegamos por una denuncia esto es gravísimo esto empieza hoy y ya por por experiencia periodística les digo esto va a destapar un desastre esto que estamos contándoles va a multiplicarse porque este profesor no trabajaba solamente en esta escuela y estamos hablando de un caso aberrante con muchos casos más Sandra la impotencia de estos padres de por ejemplo Bruno que esto le pasó hace dos años ya ¿cómo le resarcís ese daño psicológico a estos chiquitos que está pasando hace tanto tiempo? ¿no? porque hace dos tres años están hablando los padres de esto Santiago dentro de lo que puedas contar sumale a esto que hace tres años que trabaja por mínimo este profesor y capaz que estuvo en otros colegios también explota vamos con la pregunta Santiago dentro de lo que puedas contar obviamente no podemos pasar el audio de una menor y está incorporado a la causa me gustaría saber qué contaba la chiquita si involucraba a otros directivos otros profesores si daba cuenta de algún contacto físico si daba cuenta de contacto físico nombraba al profe Diego lo nombra la nena de cinco años lo dice profe Diego cuenta que tenía que tocar donde los hombres hacen pis así lo dice así lo dice bueno su otro padre habló de olfatear también me cuesta contarlo le digo me cuesta contarlo porque es muy fuerte el audio es terrible si es muy fuerte realmente pero bueno está incorporado yo acá la abuela Sandra quiere decir algo más Nicole Sandrita quiero que por favor me den un minuto para hablar como mamá como abuela y pedir que por favor nos ayuden en esto porque este tipo no solamente hacía lo que hacía con las criaturas ese juego perverso sino que también los amenazaba más de un niño tenemos testimonios que se hacían encima queriendo expresar lo que le estaba pasando lo sacaban pero había mamás que se quejaban y ellos le decían que se callen mi nieto no sabe ni hablar pero él sabe decir callate no digas te va a pasar de nuevo mañana y muchas amenazas o sea perdón así que yo por eso pido por favor recién Nicole hablaba de esto que si esto tiene por lo menos dos o tres años deja secuelas las va a dejar si tiene un día no importa pero digo esto que acabas de decir como es tu nombre abuela porque sé que sos la abuela de un nene Sandra Sandra como yo bueno Sandra esto que acabas de decir es muy grave o sea que el nene las únicas palabras que sabe decir tu nieto es callate no digas enumerame la no sé no digas y aparte otra cosa dice que los nenes que se portaban mal los llevaba a una sala aparte mientras que el auxiliar quedaba con ellos el profe se llevaba al nene que hacía o sea se portaba mal y le hacía así con el dedo bueno es que no es casual justo que Bruno tenga problemas en el habla en expresarse si justamente hace dos años que está reprimido de hablar y de expresarse por esta gente que le abusaba de él o sea es una locura tal vez es otro tema de él perdón mi nieto empezó este año y no quería entrar al jardín mi hija lo traía para que se adapte y pedía que la dejen estar ahí hasta que se adapte y le decían que no que se vaya le voy a decir una cosa Sandra que obviamente todas las madres y los padres que están ahí están mostrando un acto de valentía no solo por sus propios hijos sino por lo demás nosotros en el corte todos todos hemos recibido en nuestras redes sociales un montón de distintas denuncias no de este profesor de otras cosas esto quiere decir que visibilizando este tema hoy va de como dijo Sandra va de tapar una olla que es difícil de hablar es dura hablar pero hay que hacerlo porque no puede ser que hagan vista gorda un profesor que hagan vista gorda dos años de mala conducta no puede ser porque el niño encima no se puede expresar y mucho menos como cuenta Sandra la abuela un nene que tiene miedo un nene que está traumado y la titular y la directora vista gorda también exactamente y recordemos que después de la acción penal por supuesto viene la acción civil que es una manera de alguna manera de sancionar a los responsables y el responsable en este caso sería la provincia si Sandra que perdón que querías decir chicos perdón chicos no acá está ella ella es ¿qué pasó acá? a ver bueno vamos a la puerta del colegio me está diciendo acá el productor que es Mayra ¿no? sí es Mayra Mayra ¿estás tratando de entrar? Mayra ¿qué pasó Mayra? ¿te dijeron algo? ¿estás tratando de entrar? sí estaba estaba hablando con la directora con alguien mi amor bueno cuanto más chicos y bueno se vino hasta la puerta del jardín para tratar de hablar con la directora todavía no la dejaron entrar hay una madre descompensada al llanto porque abusaron de su hijo y nadie la atiende no es terrible está en la puerta desde que arrancamos el programa dice que que el profesor de música mi nena dice que él no se dejaba tocar que lo pateaba y le decía puto y dice que el profesor de música que a Bruno era el que más se lo llevaba pero no saben si se lo llevaban afuera al banco no sé ¿entrar ahora para hablar cara a cara con la directora? pero no me quieren abrir quiero que me abran y quiero entrar para que le digan que hacían con su hijo en ese momento donde lo llevaban a ver mientras la vemos a Mayra hay algo que abran que abran la puerta tienen que abrir la puerta y agarrar a todos esos padres y darle una explicación y darles asistencia psicológica ya que es lo que hacen con las puertas cerradas yo te voy a decir una cosa mientras estamos al aire chicos les cuento que siguen llevando más padres yo no puedo creer como nadie sale a dar la cara esto en primer lugar en segundo lugar va por suerte hay móviles de televisión ahora nosotros el programa ya termina pero hay muchos móviles que van a hacer que esto tenga que abrir la puerta alguien tiene que dar una explicación a esos padres y por lo general y por lo general es de cortar todo por eso capaz que lo sacaban por eso mi amor pobrecito que quiero hablar con alguien entro yo sola están ¿qué es esto? están los directores están los directores ahí ¿qué es esto? ¿sabes a quién les quiero hablar? están ahí a unos pasos al ministerio de educación a la inspectora que está ahí adentro que alguien vaya a recibir a esos padres ¿qué hacen los padres detrás de una reja? ¿qué es lo que hacen? cuando tienen que estar contenidos cuando el monstruo estaba adentro a ver si tiene alguien a ver a ver qué les dicen a ver yo sola como mamá quiero entrar porque quiero hablar no te rías no hay nada de que ríes por favor yo sola entro ¿la vís? ¿vos a directiva del colegio? hola ¿cómo les va? yo sola quiero entrar ya les voy a decir explicación dejan que les quiero explicar una cosa porque permiso dejá la que abra a ver para pedir una explicación me voy a decir unas cosas acá nada más y ya que está en el medio también ¿puedes estar? ¿quién sos? contanos quién sos pero yo quiero hablar con alguien bueno hola ¿cómo les va a todos? yo mi nombre es Lorena Bertolotti yo soy representante de un gremio docente vengo a acompañar esta situación nosotros somos un gremio ¿cuál es la función del gremio acá? primero yo ahora te voy a explicar lo que estamos hablando en este momento adentro está ¿la directora la puede hablar? sí me dejás que pueda explicarle esto a la mamá porque la quiero tranquilizar quiero explicarte que adentro están todas las autoridades del distrito por empezar está la señora inspectora jefa distrital que los va a recibir está también la directora están los docentes bueno yo quiero explicarte lo siguiente a ver a ver una cosa vamos a seguir registrando todo esto Santiago con los medios todo esto lo vamos a seguir registrando lamentablemente y no nos podemos quedar quiero decirles que perdonen pero me parece un nivel de gravedad lo que está pasando esos padres detrás de la reja lo primero que tienen que hacer es abrirles la puerta y contenerlos y darles explicaciones de lo que pasaron de lo que le hicieron a sus hijos porque esto pasó dentro de ese lugar que ahora está enrejado adhiero y la verdad necesitamos respuesta por suerte Santi se queda vamos a estar en el lugar y hay móviles en vivo y hay canales cubriendo gracias por estar ahí como cada mañana quédense con LAM nos vemos mañana chau